Ese beso entregado Ese beso entregado al aire es para ti Fruta que has de comer mañana Guarda la semilla porque estoy en el aire Y hazme creer En una tierra alcanada Y si me llevas conmigo De toser ligero como la brisa Y el tibia de mí Y si me llevas conmigo Y si me llevas conmigo Y si me llevas conmigo Son dos libros cautivos Y si me llevas conmigo 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 Por la materia que me endure a ti Por la materia que me endure a ti Y si me llevas conmigo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!